hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más en relación con transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes de transformers masterpiece mp47 haun de generación 1 y bueno como sabemos se me olvidó confirmarles que haun en generación 1 es un jeep willys cj 38 es un willys jeep cj 38 así que lo vuelvo a reiterar un jeep militar y bueno sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a haun en su modo robot y al lado de su de su de su caja bueno aquí podemos verlo en modo robot y al lado tiene a spite with wiki bueno aquí nuevamente modo robot haciendo una pose con aquí podemos ver podemos verlo aquí a la salida de su caja bueno en su modo jeep ahí podemos ver a spike al humano holograma podemos ver las caras los espejos retrovisores bueno el tanque gasol tiene el tanque combustible la rueda de repuesto el techo la alarma alarma del modo vehículo una lupa las caras y su arma bueno aquí podemos verlo con su arma simulando que está disparando bueno aquí podemos verlo en modo robot o sea bueno aquí podemos ver la parte frontal de su empaque y aquí nuevamente modo robot y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao y y